Comida favorita, arroz, carne y arepa, hobbies que tiene, leer y jugar con mis hijos, música favorita, música espiritual, libro favorito, cómo conquistar el corazón de Dios, golear o remontar, remontar, aparte del fútbol, qué otro deporte le gusta, baloncesto, sueño por cumplir, ser campeón de Copa Libertadores, superpoder, omnipresencia, qué significa para usted, la nación, todo en Colombia, significa todo.